similar al nuestro. Suiza contra Brasil. Brasil, segunda ranqueada del mundo contra Suiza, que también está en el top 10. Actualmente ocupa el puesto número 8 del mundo. Pues la 8 le pegó al número 2. Porque si bien fue bien cerrado, esto se fue a penales y la Suiza sorprende a la eterna campeona, Brasil. ¿Qué lectura les deja ese resultado? Grupo de la muerte. Que es el grupo de la muerte. Eso. O sea, los dos partidos terminan 5 a 5, terminan en penales. ¿Y cualquiera lo puede haber ganado? Es que es eso. O sea, te da el respeto y te da la conclusión de que es el grupo de la muerte y que cualquiera le puede pegar a cualquiera. Habíamos anticipado, bueno, si querés sorprender al gran favorito, el primer partido de cualquier torneo es el momento para hacerlo, ¿no? Justamente es lo que hace Suiza ante el equipo de Brasil. La lectura que a mí me deja es que estamos en problemas el domingo. Es que matemáticamente, vos ves una esperanza, ¿no? Se te abre el panorama y decís, bueno, no es tan gris. El problema es que Brasil entiende que ha perdido, entiende que no ha sumado ningún punto y con el Salvador se va a querer desquitar. Va a ir a muerte. Por eso esa es mi lectura. Estamos en serios problemas. Sabemos el gran corazón, la gran garra que tienen los guerreros de playa y yo estoy totalmente convencido que van a ir a dejar la vida este próximo domingo a las 10 de la mañana, partido que podrán ver en vivo acá en Canal 4 Deportes contra Brasil. Pero... Pero siempre hay un perro. Lo que pasa es que creo que entiendo tu perro, yo te lo voy a poner en estas palabras. Te estás enfrentando con un monstruo que está enojado. Sí. Y que va a ir a escupir fuego y a tirar de todo con tal de arrasar y ganar los puntos que tiene que ganar para seguir vivo. O sea, es un monstruo muy enfurecido. Es un gigante. ¿Qué llamó la atención de Suiza en este partido? Mira, a mí me llamó la atención que estuvo la mayor parte del tiempo en desventaja y no bajan. Mantuvo a Brasil presionándolo, presionando. Y momentos que Brasil vea mostrando su... Su... Yogo bonito. Su magia. Pero los suizos... Y eso me llamó la atención. A mí me llamó la atención... Que en ningún momento se vino abajo. Mucho oficio, por parte. Mucho oficio. A mí me llama la atención cómo se le para del tú a tú Suiza, que es cierto, está bien rankeada, pero estamos hablando de Brasil. O sea, una selección que tiene historia, experiencia, rodaje, y esto parecería que fuera el patio de su casa, los mundiales. Pero ojo que Brasil también hay que tomar en cuenta que está pasando por un cambio generacional. Y eso es importante. Hay que tomarlo muy en cuenta, porque en algún momento le puede pasar esto y le puede volver a pasar. Y ojalá le pase de nuevo. Ojalá que le pase de nuevo. Un domingo que le pase de nuevo. Por favor. Pero sí me llama la atención cómo Suiza, a pesar... Porque, a ver, estés en una transición generacional o no, hay ciertas camisetas que pesan y la historia en los mundiales pesa. Y vamos a llegar a ese punto. Y estás jugándole del tú a tú a un rival que vos sabes que está rankeado más arriba tuyo y que tiene vasta experiencia en eso. Y ahí es donde viene la mayor amenaza para el salvador. Correcto. Lo psicológico. Exacto. Porque, nuevamente, hay equipos y tú, pájaro, sabes mejor que nadie que cuando enfrentas a un rival es inevitable notar la camisa. Sí. Y en la situación que llegas también, que has perdido, que... Que la tuviste. Sí, que tuviste. Y sentís que si perdés ya el segundo, ahí sí ya te tiemblan las piernas. Sí. Ahí es donde viene la madurez mental, ¿verdad? Y se enfrenta a un Brasil que tiene que ir a ganar como sea. O sea, es bien, bien difícil en la posición que ha quedado el salvador. Con los resultados de este día, el mundial para tanto el salvador como Brasil se define el domingo. Sí, totalmente. Es así de sencillo. Yo quisiera tener más fórmulas matemáticas. Puede que lo haya, así como está este grupo, quién sabe, ¿no? Un resultado curioso entre Suiza y Bielorrusia puede dejarnos la puertita abierta. Sí, en penales. Uno nunca sabe, ¿no? Pero, pero prácticamente nos jugamos el mundial este domingo. Sí, que haga un punto, ¿no? Sí, que gane alguno de los dos en penales. Claro. Y nosotros ir a rematar contra Suiza, pero es muy complicado. El panorama es complicado, es posible, pero es muy complicado. Y por lo que tú decís, este cambio generacional de Brasil, casi que pudiéramos decir que la mejor opción que tiene el salvador es el domingo y no el martes. Sí, no, y es que es, es que es, yo creo que no lo pudiste haber definido mejor. Se define el mundial el domingo, para Brasil y para el salvador, para las dos elecciones. Entonces, para mí va a ser un partido tan interesante, pero tan tenso al mismo tiempo, que los pequeños detalles y sobre todo la parte mental es la que va a determinar el partido. No hay de otra. Por algo dicen que el diablo está en los detalles, ¿no, Camila? Sí, así es. Y a ver qué detalles son los que se ven el domingo, porque mucha concentración mental para no dejar ni siquiera un espacio de cometer algún mínimo error que te pueda aprovechar Brasil. Es que es el partido perfecto. Exacto. Y tenés que aprovechar que si Brasil te deja una pestañita abierta, aprovechar y entrar. Y ojo, que no sabemos si íbamos a contar con Batres. Es cierto, eso, pero la lesión... Y coque, o sea, ¿cómo te puede hacer falta también? Es simplemente una inflamación de la rodilla por el choque, pero está en 50%. No hay una lesión mayor, pero hay que esperar cómo lesiona para el domingo. Y la importancia del cañón Batres en el domingo. Una baja bien importante. Bueno, apenas arranca el mundial, pero ya estamos hablando de la sobrevivencia del salvador en este mundial. El próximo domingo no se lo pueden perder. 10 de la mañana en vivo, el salvador se enfrenta ante Brasil. Ambas elecciones lucharán por mantenerse en el mundial. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, hablamos del chiquipum, chiquipum. La polémica. Regresamos.